Hola, nos encontramos en la exposición de Jim Plucard y sus amiguitos. Vamos a observar una de sus obras al fondo, al lado de mi perfil hermoso. Ven uno de los cuadros de Jim Plucard. Más para allá, síganme. Hola, permiso. Aquí, otro de los hermosos cuadros de Plucard. Y son rosados como el color que más me gusta. Sigamos para el final. Por aquí, sígueme guapo. Ahí ven el pollo colgado. Esta obra se llama El personaje de Jim Plucard. Se ve divi divi como para dormir con él. Sigamos, ya casi para terminar. Ay, ala, cómo daña el libro ese Plucard. Ay, me encanta. Bueno, por aquí. Ay, qué texto, una bola.